Evo Morales se ha pronunciado pues respecto a la campaña que viene realizando el ministro de gobierno en esta campaña contra la lucha contra las drogas. Ha dicho bien, se parece pues a esta campaña de los Estados Unidos. Ha dicho usar al narcotráfico es buscar la intervención. Hay técnicos en el gobierno de la derecha defendiendo, defendiendo pues al ministerio de gobierno para implementar programas y eslogan de los Estados Unidos. Evo también ha dicho, podría ser exagerado acusar que esté asesorado por la DEA, pero este programa está mal llevado. No se acepta que se pueda repetir un programa de los Estados Unidos. Hay una falta de dignidad y de criterio. Se tiene que tener una propia iniciativa para crear un propio modelo y que corresponda a los propios intereses de todos los bolivianos. No somos incapaz, mencionó Evo Morales. La verdad que Evo acá tiene mucha razón porque creo yo que debería implantarse un modelo propio, un programa propio nacido pues del trabajo y el estudio de Bolivia y no hacer un copia-piega, un copia-piega pues de un modelo fracasado de la DEA. Entonces también Evo Morales ha dicho que los funcionarios del gobierno están trabajando de la mano con la OEA, con la DEA. O sea, Evo Morales ha dicho que sí se está trabajando con la DEA, aunque lo están haciendo por lo bajo, no es oficial, pero sí estarían trabajando, ha recalcado Evo Morales. También Evo ha hecho la invitación, la invitación para este ampliado, habrá un ampliado de la Federación Especial en Vía Tunaria para este 28 de mayo. Se hace la invitación para este 28 de mayo en la sede del MAS. Y pues vamos a escuchar las declaraciones polémicas de Evo Morales, quien ha salido a decir las cosas tal como son. La verdad que siempre Evo Morales cuando sale a decir algo, siempre Evo Morales maneja su propia fuente y en esta vez Evo Morales está poniendo las cosas como debe ser. Entonces Evo Morales, en otra palabra, está pidiendo que todos los programas nazcan, nazcan dentro de un trabajo, de un estudio técnico y no sean modelos copiados, modelos que fracasaron. Modelos que fracasaron. ¿Por qué? Porque si vemos lo que pasa en Perú, vemos lo que pasa en Colombia, las cosas han fracasado, no hay nada de bueno, las cosas están peor. Entonces uno no puede copiar un modelo que al final le va a conllevar al fracaso. Y la llamada guerra de las drogas. Claro, ha habido un alto consumo todavía en esos países y con esa excusa este gobierno empieza una campaña internacional en Bolivia para reprimir, perseguir productores del trópico a través de la DEA y la USAID. Hace estas reflexiones recordando. Y me pregunta, expresidente, ¿hay injerencia en nuestro país? ¿Se nota algún tipo de injerencia en nuestro país, presidente? A mí me ha sorprendido, me ha sorprendido la campaña que empezó el Ministerio de Gobierno acompañada por la alcaldesa de la Ciudad de La Paz, el vicepresidente del Estado de la Provincia Nacional. En esta campaña, di no a las drogas. Como demostrado mediante redes sociales, esta campaña viene del presidente Nixon hace 40 años. Y hace 40 años, ya lanzó este programa, di no a las drogas. Y me acuerdo perfectamente cuando ya era dirigente sindical, en 1994, 1995, fue esta campaña acá, di no a las drogas. Y en toda América Latina. De estar de la lucha contra el narcotráfico, está mi interés este carácter político. Usar la lucha contra el narcotráfico, con ese pretexto, meter bases militares, dominar a ese país, conveter en colonia, y robar sus recursos naturales. Eso es. Tal vez, nuestro ministro de Gobierno, el Ministerio de Gobierno, no estaba asesorado por la DEA, o por la CIA, o por USAID, puede ser. Pero que algunos técnicos conocen muy bien, porque hay un equipo técnico que tiene que investigar para tomar decisiones. Saben los que no saben. Estas dos pancartas. Y otra vez, la derecha defendiendo. La derecha defendiendo este programa, defendiendo al Ministerio de Gobierno. La derecha repitiendo como en Estados Unidos. Ahí está el Twitter de Gloria Medina. Y varios. Y están los periódicos. No puede entender cómo la derecha puede defender al Ministerio de Gobierno. Que implementa esta clase de programas. Con eslogans de Norteamérica. Que hace 40 años empieza. Implementa. Por lo menos en el Bolívar, yo me acuerdo. En 1939. En 1994, 95. Harta campaña. Será como un logro. Y se repite esta historia. Bueno, sabrá por fin miembros del Ministerio de Gobierno rendir cuentas en el pueblo. Hemos demostrado. No estamos acusando. Puede ser exagerado. Puede ser que está asesorado. De USAID. De A. No sé. Tal vez sea exagerado. Pero sí. Están implementando políticas. Programas. De Estados Unidos. Y el mundo sabe. Claro, hay que hacer campaña contra la drogadicción. Y el primer programa debatimos acá. ¿Cómo contra los colegios? Yo saludo. Por lo menos en el trópico de Cochabamba. Papás, mamás hacen batidas. Se sospechan algo. ¿No? Cuando estaba de presidente. A mí, mi creación. Me quejaron. Padres de Zona Sur. De Villa Pagador. De Cochabamba. Yo pregunto. ¿Qué hacen policías? ¿Qué me dicen? Los policías venden. ¿No? Hacían marihuana a los estudiantes. Detengan. Persigan. Ahí ha terminado. Lamento mucho. Estoy recordando. ¿No? Y instrucción al comandante. Al ministerio del gobierno de entonces. A partir de ahí. Se bajó. Se levanta. ¿No? Entonces. A ver que. Repito. Tal vez. No es asesoramiento. Repetir ese programa de Estados Unidos. Es falta de dignidad. O falta de iniciativa. ¿No? ¿No? Se pueden hacer tantas campañas. A ver. Algunas escuelas. Colegios acá. Automáticamente. Los papás. No vas. Sin campaña. Controla. Inclusive. Dijeron. Al estudiante. Que esté. Usando marihuana. Porque se comenta. Usando bastante marihuana. Los consumen. Fuera. A ver aquí. En la universidad. Dos universidades indígenas. Guaraní. Y quechua. Estoy hablando de mi gestión. Me informaron. Fuera. Y aquí. En la universidad indígena. Quechua. Casi una banca de Chimorí. Detenieron. Fuera expulsados. Que estaban consumiendo marihuana. En la universidad. Ahora ellos. Durante el golpe de Estados Unidos. Se convierten como enemigos. De las generaciones. Del gobierno. Del proceso de cambio. Estoy hablando con conocimiento. Con experiencia. Conozco estas causas. Es un combate permanente. Pero no puedes copiando programas de Estados Unidos. ¿No? Y repito. Ahí. Vamos a ser radicales. ¿Acaso no tenemos iniciativa para crear otros programas? ¿No? Están. Repito. Es el slogan de los Estados Unidos. Que vienen. ¿No? Hemos demostrado. ¿No? Dí no a las drogas. Por favor. Salía. Todo el equipo técnico del Ministerio de Gobierno. Reflexionen. Y entiendan. ¿De qué estamos hablando? Como fuéramos incapaces. Hay que copiar el programa de los gringos. No comparto para nada. Tenemos dignidad. Tenemos libertad. Y sobre todo tenemos soberanía como Estado. Claro. Porque además. Ese tipo de proyectos siempre traen al recuerdo. Todo lo que ha pasado. ¿No? En aquellos tiempos. Cuando habían masacres. Habían intervenciones tan radicales. De las fuerzas de tarea conjunta. Cuando las bases. Militares eran controladas. Por el gobierno norteamericano. La gente de esa época. Los recuerda. Y los conoce muy bien. Faltería que implemente. ¿No? Me hace recordar. Me estira la lengua. Faltería que implemente ya. Las fuerzas. Fuerzas expedicionarias. Claro. Claro. Si se trata de copiar el programa de Estados Unidos. Ojalá. Ojalá. Hay que rezar. Hay que hablar. Para que no venga. Fuerzas expedicionarias. Del Ministerio de Gobierno. Que esas fuerzas expedicionarias. No obedecían. Ni a la. Ni al Ministerio de Defensa. Ni al Ministerio de Gobierno. Mandaban a la embajada de Estados Unidos. Pero quiero que sepan. Gracias también. Yo digo. Aunque comente mal. Algunos militares. Patriotas. Y policías patriotas también. Me comunican. Me informan. Yo no busco información. Los patriotas nos buscan. Y me dicen. La DEA está operando. Y funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Saben cómo está operando la DEA. Saben. Ah. Hasta hay unos periodistas. Muy dignos. Informaron. Venieron hasta acá. Funcionarios del Ministerio de Gobierno. Sí. Están trabajando con la DEA. Estamos trabajando con la DEA. Claro. No está oficialmente. No secretamente. Y conozco ex. General. No generales. Pero en el Servicio de Pasivo. Conozco de los policías. Están ahí. Me hacen mandar como mensaje. Sí. Para que sepan. Estamos bien armados. Bien organizados. Y ahora los policías. Los funcionarios del Ministerio de Gobierno. En vez de perseguir. En vez de hacer seguimiento a los dirigentes. ¿Por qué no hacen seguimiento a la DEA? ¿Por qué no? Acaban con esa DEA. No es oficial. Pero están trabajando. Lamentablemente ahora la DEA es la carita de Ramiro. De Caoset-Chuncoque. La DEA no es gringo ahora. Está infiltrado. Y eso. Lo viene por ahora. No. Lo agradezco por todo este programa. Repito. Tenemos mucha agenda para esta semana. A aprovechar esta oportunidad. Especialmente una convocatoria. La Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico González Villatunari. El día 28. De este mes. Último sábado. El ampliado. ordinario se va a realizar en nuestra sede de Cochabamba. Cochabamba. Esa sede que se ha quemado dos veces. La radio de Caoset-Chuncoca ha destrozado. No sé qué reponer. Toda la agenda. Vamos a recordar una larga historia de nuestra lucha. Comunicante Campesinos del Trópico González Villatunari. Ejecutivo es ejecutivo. En la CESF. Que nos han invitado. Para retomar nuestra sede. Porque hasta ahora. He sin oficina. Que González Villatunari. A veces prestando. No es la única. A veces sacaba sus sedes. Respeto. Saludo. Al exalcalde que hizo. El actual alcalde. Le sacaba. A veces en Colcapirbo. Reuniones. A veces en mi casa reuniones. A veces en casas prestadas reuniones. Y desde el próximo mes. Retornaremos a esa gloriosa sede. De la Federación Especial del Trabajador de Campesinos. Del Trópico Chabamba. En la plazuela. Calle Bolívar. Ok. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Ramiro. A usted las gracias. Y a nuestros oyentes que están en el país. Decirles muchas gracias.